El señor de la noche ¡Eh! ¡Leftuni la que hace! Verga, tengo un puto lag ¡Leftuni, ¿haces beatbox? ¿Viste? Me cague ¡Guay, increíble! ¡No mames, güey! ¡Su pinchinte de no hay culichi! ¡De tres pesos! ¡Víctor, pero siete meses! ¡Y! ¡Fuera de Pedro! ¡No sé qué onda! ¿De qué traes o qué? No sé, tengo casi dos horas descargando ¡No! El Hot Wheels sí, tiene 44% ¡No mames! Bueno, pues Hot Wheels también pesa un chingo Ah, no, pero para dos horas Sí, sí, para dos horas, sí, sí, sí ¡Ah, pues, cabrón! ¡Se me hace 40 minutos, cabrón! ¡No mames, güey! Gente, imponemos moda, güey El McTrio, ¿vieron? El McTrio primero en jugarlo Después de los gringos, porque obviamente, pues Los gringos lo juegan primero Pero el McTrio God, güey, el McTrio God, a la verga Todos los demás son unos pendejos, el McTrio God Así es el de ¿Qué pasa, tío? ¿Estás ready, güey? ¿Puedes quemarte? ¿Puedes evitar tu cara, eh? ¡Ah, no mames! Yo lo jugué ¿Tú sí pudiste ponerte gorro? ¡Yo no pude! ¡Eh, papu! Pues es que yo soy el papu ¡Nah, güey! ¿Esto es el papu? Ya estoy viendo que todos los que están streameando Están streameando esta mamada Ya no tengo ganas de hacerlo Sí, güey, de hecho, andaba viendo, güey Y todos andaban poniendo sus títulos ¡Y hoy! ¡Content warning! ¡Content warning! ¡Content warning! ¡Ah! ¡Dete es normie! ¡Dete, eres normie! ¡Eres un NPC! ¡No soy normie! ¡No soy normie! ¡Eres normie! ¡Eres normie! ¡Eres normie! ¡Eres un NPC, bro! ¡Yo lo vi en Reddit! ¡No mames! ¡Eres un normie! ¡Vamos a ir acá en Discord porque hay doble voz! ¡Ah, sí, cierto! ¡Dale! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Hola? ¿Dete? Pues porque, pues que, porque, porque nos muteamos, güey Y aparte solo tengo puesto a esa, güey, porque lo configure mal A ver, ven A la hora de planes Pero ¿por qué lo escucho bajo? ¡Charlitos! ¿Tú lo escuchas bajo, güey? Yo, a ver, habla, a ver Eh, poquillo, poquillo, poquillo Ajá Pero, ¿estoy bien? O sea, tengo... ¡Hable fuerte! ¡Hable como hombre! ¡Hable bien! ¡Sí! Es que el charlito sí lo escuchó bien, pero al D te escucho bajito, güey ¿Muy bajo? Sí, así, pero más de lo normal ¿Qué? Es que no sé qué hacer, la verdad No tengo nada que hice mal Pues grita, amigo O sea, tengo el... y tengo el chat de voz al 100 ¿Lo escuchan bien, ché? ¿Me escuchas mejor? Ah, sí, güey, sí ¿Qué le subiste, güey? Ah, no, mira, güey, puede subir individual Dale pausa y arriba derecha Ah, a ver, habla de... ¡Es una estampida! Ah, ya voy, ya Hola ¿Escuchas? ¿Bienes, güey? Lo sigo escuchando igual, güey Ah, ya te subí yo ¿Hola, hola, hola? ¡No vayas a mirar atrás! Güey, pero porque a mí parece que no me afecta el volumen, güey Ya le subí, sí, bueno, igual ¿Igual? ¡No sé! ¡Cabrón! Ahí está, a ver, habla ¿Habla, puta? Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la gente? Ya, listo Ahí vengo, voy por agua ¿Cómo que...? Pues si se va para el agua ¡Mua! ¡Dándose desconecto! Voy a aprovechar para... Mira, mira, mira Mira cómo lo muevo, mira cómo lo muevo, mira, mira ¡Mua! 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 No, es que hagan. Ay, 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 ay. ¿Qué? Sí, yo le estaba comiendo el culo. Es un mesillo, es un mesillo. No, eso ya no está bien. Ay, sí. Ay, sí, hay que respetarlos. Hay que respetarlos, hay que respetarlos, güey. Y neftune. Neftune, ¿ya estás? Despierta. Despierta. Acabo de entrar, qué verga. Qué verga de quién, güey. ¿Te invito? Ah, what? ¿Esto eres tú? No puede ser azul, haznos azul. Tienes que ser rosa porque eres chica. No, yo soy rosa. Sí, pues eres chica. Sí, ya la tienes, pendejo. Ah, pues se sabe, se sabe. Mientras masculinía frágil, pendejo. Si tuviera masculinía frágil, podría ser esto. Qué rico, papi, qué rico, papi, qué rico, papi. Ah, ya, güey. No, güey, no. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Hola? Tú, güey. Güey, ¿quién lo...? Yo escuché que Carlitos lo disfrutó, güey. Tremendo puto. No, sí, güey, sí me chimió rílico, güey. Sí me incomodé, güey. Uy, digo, basta. A la verga. Me dormí. Ey, y... Falta la pinche de Neftune. Neftune. Mota tu disco, Ramón. ¿Qué pasó, chat? Ven, corre. ¿Nos manosean? Puedes borrarlo con Backspace, ándale. Usted no quiere hablar. Ey, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Es un poco de nariz. No, es una carita con moñito. Es coquete, mira. Sí, es coquete, es coquete, güey. Es un moño, ajá. Sí, tengo un moñito, Rima. Ajá, ajá. Estoy feliz, estoy sonriendo. Pero no puede estar azul. Sí, soy... Aldo es rojo, Aldo es rojo. ¿Cómo Aldo es azul? Aldo es rojo. Ok, ok, ok. Es rojo, es rojo. Sí, le queda más el rojo. Realmente está decidiendo lo que debo de ser, güey. Pero bueno. Increíble, güey. Déjenme la pongo chiquita porque... Oh. Usted va a gastar tu mierda por tu color, Aldo. Eh, va. Claro. ¿Estás comiendo? Uvas congeladas. Ojitos chiquititos, chinitos de tanto... Ya, cabrón, ya. Es que lo agarras bien rico del cuero. Sí, sí, sí. Les voy a explicar el plan malévolo. ¿Eh? ¡Sí, capital! ¡Sí, capital! ¡Sí, capital! ¡Número uno! ¿Eh? ¿Verdad que has escuchado algo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Súbeme, súbeme. Dale escape y dale subir. Pero te sigue escuchando más bajito, güey. Pues no sé qué hacer. ¿Qué quieres que haga? Eh, en tu mixer... Mira. Te voy a motivar como Barca lo hace, ¿ok? Tú puedes, mi niña. ¿Me escuchas mejor aquí? Eso, mi niña. Bien, mi niña. ¿Me escuchas mejor aquí? Excelente, mi niña. Sí, güey. Te ríes, güey. Estás motivando. No, estás bien, güey. Mira, ya te motivaste, ya te motivaste. ¿Ves? Si le subió. Ok, a ver. Escúchenme, escúchenme. Les voy a explicar el plan malévolo. Ok. Ajá. Pero explícanos, güey. Pero explícanos, güey. Pero explícanos, güey. Pero explícanos, güey. Se quedaron muy calladas. Número uno. Iremos al mundo antiguo. Uh, estamos escuchando, teacher. Número dos. Grabaremos algo que dé miedo. Número tres. Los subiremos a Spooketube. Con el hashtag for you page. No olvidemos esa parte. Es muy importante. No, si pones hashtag tienes menos visibilidad, güey. Y número cuatro. Nos haremos virales y ganaremos mucho dinero. Uh. 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 ¿Quién quiere la cámara? Uh. Yo. Eh. Vale. Entonces, ¿a dónde vamos? Al mundo antiguo. Tú lo explicaste. Acá, mira, mira. Acá hay como una... Faltan trajes dentro, mira. Hay como una... La cápsula, güey. Acá hay como una cápsula. Hay como una cápsula aquí. Faltan trajes dentro. Oxígeno 100. Ah, vamos. Nef. Tengan cuidado, eh. Las cosas se gastan desde aquí, güey. A ver. Nef. Así que no gasten las linternas ni la cámara. Ah. Verga. Código Morse, código Morse. Nef. Nef. Oh. Y ahí viene, viene, viene. Sí, sí, sí. Ahí voy. Es que... Se escuchó, se escuchó. Bueno, sí le dio. Nice. ¿Y mi... Y mi lámpara, amigos? Pues no la agarraste, güey. No la agarraste, güey. Ahí está. Mira, ahí se quedó. En la casa. No, mujeres en esta puerta. Pendejo. Eh. Pero ve por tu lámpara. Ahí está. No nos podemos ir sin ti. Pues ya nos fuimos. Sí, y tu lámpara. Eh, traen la cámara. ¿Abrón? Ay, caramba. Y las lucecitas que estaban así de... Ay, mamá. Caramba. Ay, cabrón. Venga, amigos. Se trajeron la cámara. Uh. Se la trae. Yo la traigo, yo la traigo. Ahí te salen los controles. ¿Cómo gramo? Arriba a la derecha te salen los controles, güey. Cuidado que a la pila se le acaba bien rápido. Güey, güey. Oigan, tenemos oxígeno. Tenemos tiempo. Abajo a la izquierda. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Estamos aquí con nuestros amigos. Páles detrás de mí, amigos. ¡Oli! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ganar un fantasmita. Va a estar muy chido esto. Ajá. La meta de likes, la meta de likes, la meta de likes para... Seguiremos. Una, una metita de likes. Hola, hola, hola. ¿Cuál es la meta de likes? Uy, uy. ¿Qué te parece? 100.000 likes. Y volvemos a investigar. 100.000 likes. 100.000 likes. 1, 5, 4, 3, 2, 3, 2... Pero bailemos. Carly. Se nos va a acabar la pila, güey. Deja de grabar. Se nos va a acabar la pila, güey. Ajá, si. Deja de grabar. Ya no grabé. Ya no grabé. Hay que grabar cosas... ¡epookies, güey! ¿Estos aquí juntos? Pues yo creo. Sí, güey. Sí. Hay que generar contenido, loco. Es como el Carlos Trejo. Como el show de Carlos Trejo. Es como ir a cañitas a la casa ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ni idea, güey ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Son cuatro, güey! ¡Logramos! ¡Ay, cabrón! ¡Dead! ¿Lo grabaste? Oye, creo que se... Creo que se cogieron al camarógrafo ¡Dead! 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 ¡A la verga! ¿De dónde salieron tantos, güey? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Dada la cucaracha! ¡Darirarirarira! ¡Darirarira! 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 ¡No mames! ¡La agarramos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Grabá más, Ed! ¡Grabá más, güey! ¡Suficiencia de contenido! ¡No! ¡Ocupamos más, güey! ¡Tenemos que ser viriles! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Sí, güey! ¡Eso nos fue viral, güey! ¡Les voy a demostrar técnicas de defensa personal, ¿ok? ¡Eh, putos! ¡Déjenla! ¡Ahí ya! ¡Ah! 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 ¡Mis brazos, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Vamos a ver cuánto nos genera este dinero! ¡No! ¡Oiga! ¿Nos lo podemos llevar? ¿Nos lo podremos llevar? ¡Ah! ¡Nos llevamos al chango! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Nos llevamos un chango! ¡Nos llevamos un chango! ¡Grabá! 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 ¡Yo lo tanqueo! ¡No! 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 ¡Nos llevamos! ¡No llevamos! ¡ πολύ! ¡Nos llevamos! ¡Nos llevamos! ¡No! ¡Que te voy a matar! ¡No! ¡No mames! ¡Aإ! Chingo a su madre. Aquí procesas el video, güey. Mira. A ver, postalo, postalo. Aquí está el editor venezolano. El CapCut, el CapCut, el CapCut. El CapCut. Suelta la cámara ahí adentro, güey. A la Q. Ojo. Se la besó, güey, Simón. Agarren el CD. A ponerle la tele, güey. Era tú, güey, esa madre. ¿Están listos, amigos? El estreno de nuestro video. Está bien verga. ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola! La meta de likes, la meta de likes. La meta de likes para... Está bien verga. ¿Qué te parece? ¡100,000 likes! Y volvemos a investigar. ¡Wow! La DJ's viene es muy largo. ¡Gabalo, güey! ¡Googa la camera, güey! ¡Nas salud! ¡No! ¡Tenemos que ser viriles! ¡Sí, güey! ¡Eso no suele ir al güey! Les voy a demostrar técnicas de defensa personal, ¿ok? ¡A ver! ¡Ey, putos, déjala! ¡Jajajaja! ¡Te están bien, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Está delibisimo! ¡Jajaja! ¡Está con eso, con eso! ¡No, no suben, mira! ¡Son pendejos! ¡Jajaja! ¡Nos ven! Tengo 90 metros. Tengo 90 metros. Ya, ya. Píquale, píquale, píquale. ¡Tengo 100 metros! Güey, está bien verde. Y puedes guardar un video en tu compu. Eso es lo perro. Guárdalo, guárdalo. ¡Mil vistas, cabrón! Tres mil. Qué ocupado. ¡Qué gut, güey! ¡Vamos, vamos! Quiero más. A la vergui. Quiero más. Eh, déjenme agarrar mi lintera, ¿dónde está? Ok, yo quiero hacer la cámara siempre, por favor Podemos, podemos seguir más cosas ¿Dónde la dejaste, güey? Oye, ¿y la cámara? Ah, tenemos que dormir, sí es cierto Para pasar de día Vamos, vamos, vamos Sí es cierto, gracias, chat Yo soy rojo Buenas noches Buenas noches Vamos a ser viriles Aldo Geolof Aldo Geolof Despierta Despierta ¡Vamos! ¿Quién va a ser el camarón a favor ahora? Y tienda, tienda, quieren comprar algo No Tenemos sitio de senda Yo digo que guardemos, ¿no? ¿Ya no hay nada acá atrás? Sí, sí, guardemos, guardemos Porque miren, aquí en Gadgets Hay un choc stick Esa madre yo creo que nos va a servir para Para, para, para defendernos También es gestos, güey Podemos bailar, güey No, mames A ver, cómprate un bailecito, güey Ajá, Simón Podemos bailar a Neftuni Máctrio, mayor que, mayor que, mayor que, mayor que Neftuni, ven, cómprate un baile Vamos a grabar un TikTok Neftuni, cómprate un baile Ay Gente Ey, ¿me escuchan? Amigos, hola No, no quiero ir No, en el de Word Gente, cálmense a la verga, güey Dejen de estar comparando y todo Estamos jugando con amigos, güey No vale, verga Máctrio, que esto Y que la madre Estamos jugando y disfrutan el puto juego Por lo que es, por el puto juego, güey No porque Uy, extraño a Roger ¿De qué es esto? Güey, si no les gusta Pueden ir a ver a Roger Está en directo Pueden ir a ver a Osvaldo, güey La neta, esos pinches comentarios no me gustan Entonces, Lop Te me vas a ir tres días baneado, güey De compas, güey Porfamos La neta, respeten, güey Estamos con amigos Yo me estoy divirtiendo Es el puto juego Diviértense, güey Ya está Ahí viene Estamos aquí desde la casa grabando, eh Entra, Aldo Sí, sí Ah, ya Es que se me había apagado el chat de voz Listo, listo, listo ¡Hiejo! Estamos listos para la excursión No se te vaya a acabar la pila A ver, grábame, grábame Así como Acapulco Show Grábame como Acapulco Show Ok, ok Cabrón Ok, ok, vale Dilo, dilo, dilo Va a haber viejas Un chingo de alcohol Esta noche pinta Que va a ser bien cabrona No, que cada quien tenga su intro de Acapulco Show, güey Yo también quiero mi intro de Acapulco Show Yo también lo quiero, yo también lo quiero Puta madre Listo Soy Aldo Y vengo más perra, más armada Y sin límites No le tengo miedo a nada Ubi Vas, 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 vas Acapulco Show Vane, güey Váme, grábame, último Váme, charlitos Se me va a acabar la pila, güey Agarra el pedo O ponte pedo Hola Soy Nef Y aquí espero no contraer sida ¡Esa verga! Grábame, grábame, grábame Con modo selfie, güey Agárame, grábame, grábame Pero mira, tienes Pono, pono Bueno, así está bien, así Tienes que decir Hagas lo que hagas Quítate las bragas Ok Hagas lo que hagas Quítate las bragas Ahí quedó, güey Hay un arrimón Güey Vamos Suficiente para unos buenos Hay que grabar algo ¿Algo qué? Tenemos una braga Verguísima, eh Alba, acá viene Se cree vlogger, bro What the fuck Se cree vlogger Se cree la King Akeem Life En Akeem Life 237 Chicos, ya estamos aquí Sobreviviendo 30 días Hay que ver a nuestro amigo El cucaracho ¡Guau! Estoy bien Oigan, se escuchó Ah, es la puerta, güey Mira, se abre Acá las puertas Vamos todos juntos Todos juntos Es la primera vez que entramos A esta parte de la bodega No sé qué es Un bodega horera, ¿no? Yo creo que sí, güey Esta tina ya está abandonada, chicos Aquí supone que es Es el Soriano En donde grabaron Un Santa Claus bailando, güey No estoy grabando esto 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 Ok, ok, ok Serios, serios, serios Aquí escucho algo No hay nada, güey Eso era pura pinche farsa En esta pinche fábrica de mierda Hay que decirle que María Salirita tres veces, güey Lo que ha 30% de la cámara, güey Güey, pero no hay nada Mira, pero no corran aquí Mira, creo que por aquí También podemos salir, ¿eh? Por si nos persigue algo Creo que es la misma Creo que es la misma Sí, nada más dimos la vuelta No Ay, verga Ay, ay, ay Amigos, qué verga Qué verga Puta Agarren de la para Agarren de la para ¿Me ayudaste? Oye, se me acabó mi internet Ay, qué verga No, 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 no ¡Me cago en la para Esta puta! Amigos, váyanse Salven la cámara Salven la cámara ¿Cómo te bajo? ¿Cómo te bajo? No sé Neptunia, ayúdame ¡Nef! 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 No quiero morir, chicos No Con la luz ¡No puedo voltear, güey! ¡Ahí está! ¡Puto! ¡Suéltame! ¡Ya la lucé, güey! ¡No pasa! ¡No pasa nada, güey! ¡Suéltame! ¡Ah! Tengo que soltar la luz ¡Ah! Ahora no, estamos muertos ¡Ah, no mames! ¿Charlitos? ¿Charlitos? ¿A mí se murió de él? ¡Sí! ¡Ay, verga! ¡Ocupamos la cámara, güey! ¡Que agarre la cámara y se pele, güey! ¡Y agarre la cámara! ¡Es lo más importante! ¡Agarra la cámara y vete! ¡No nos escucha! ¡Ok! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¿Cómo cambia de persona? ¿No se puede o no se? ¡Que grabé lo último! ¡Ah, sí es vivo, Aldo! ¡No, estoy muerto! ¡Ah! ¡Ah, ya se está subiendo a ti! ¡Ah, ya se está subiendo a ti! ¡Mus amigos se murieron! ¡Esta no era la subida, güey! ¡No mames! ¡Esta no era la subida! ¡Ahí se ve al fondo el amarillo! ¡Ah, sí! ¿Dónde? ¿What? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡V***, güey! ¡Estoy sola! ¡Que se aviente aún! ¡Ah, mi señor que vaquero! ¡Ay, no mames! ¡Ay, pendeja! ¡No lo vio, no lo vio, eh! ¡No lo vio! ¡Ah! 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 No mames, le olió una nuca, güey, le hizo Se acabó la pila, porque ya no se puede grabar Se acabó la... ¿Si grabaste al monstruo o no? Ay, cabrón Güey, me no recuperó la cámara, güey Sí, sirvió lo bueno, güey Uy, menos mal, cabrón Qué grande, Nef ¿Qué onda? Hola, en el hospital Hola Nef Recuperaste el contenido Vamos For the Vine, for the Vine Do it for the Vine, do it for the Vine Do it for the Vine Arriba a la derecha te dice el porcentaje Una, dos, tres Calidad culera Es que se me había apagado Va a haber viejas Un chingo de alcohol Esta lo que pinta Que va a ser bien cabrona Soy Aldo y vengo más perra Más armada y sin límites No le tengo miedo a nada Agarre pedo o ponte pedra Soy Nef Y aquí espero no contraer sida Haga lo que hagas Quítate las bragas Ya saliendo de la nave Vamos a ver que nos Chicos ya estamos aquí Sobreviviendo 30 días Chicos ya estamos aquí dos veces No estoy grabando esto No se agresione Serio, serio, serio Oye, mirá, mirá Mirá, mirá Espera Oye, mirá Si, vos me he terminado Voltamos Oye, mirá Mirá, mirá 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 ah leftony te paso un caracol al lado ahi lo ahi a la verga a la verga al final si wey literalmente al ladito de ti grabó como en rec literalmente la pinche cabra en el piso jajajajaj eh conseguimos 3 mil ya eh las 3 mil si en dos dias vamos a dormir es ile wey es ile wey Ah, no lo guardé. Yo estaba escuchando la música así. Ok, hay que hacer un TikTok, hay que hacer un TikTok. No es tu TikTok porque tú eres mujer, tienes que bailar. Un TikTok, ajá. Pero al lado de un monstruo, güey. ¿Te puedes hablar de un monstruo? Y música de TikTok. Sí, sí, para que comenten. El Tazer te salvó. ¡Qué tal, abuelita, que me merezco! Pedimos el Tazer, güey, y si el monstruo te hace algo en el TikTok, lo pinches a lo mejor. No, pero el TikTok ya no puede bailar. Ay, verga, sí, sí. Ey, pero ¿puede improvisar, güey? Usted te cayó. No, ay, estoy buggeado. Vamos a probar algo nuevo que consigamos. A ver, pruébalo con Charritos. A ver. Hola, soy Charritos, y esto es Jackass. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es que creo que es la mía. Pásame una. No, 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 no. Ah, ya, 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 yo la perdí, la mía, sí es cierto. Vamos, 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 vamos. Ay, se acaba, sí es cierto, güey. ¿Estamos listos? Me la estás chupando. ¿Cómo se recarga? Espérense. A ver, a ver, graba esto, graba esto. Puedo recargar el de este, güey. Espérenme. ¿En dónde, chat? Ah, ¿acá? Ah, aquí. Oh, aquí se recargan las cosas. Ah, que se recargan las filas. Órale. Listo. Acá. Acá. Ah, es buena. Ahora sí podemos hacer intros. Acá, acá. Sígueme, sígueme. ¿Estás grabando? Eh, no, no. Hijo de... Increíble. Es acá, güey. Es acá, mira. Te acercas y... Empiezas a chupar la energía solar. Viejo. Ah, sí es cierto. Acá, acá. ¿Sí se recarga? Sí, sí, sí. ¿La cámara se recarga, güey? Pero apágala, charlito. No, la cámara no. No mames. Verga. Literal, este contenido... Lo estamos haciendo por amor al arte. Ya cumplimos la cuota, güey. Ya tenemos dinero, güey. Ya tenemos nada más, güey. Ajá. ¿Qué dijo? ¡No manches, Beftuni! ¡No manches! ¡Ah, cabrón! ¿Hola? Estamos en otro lado. ¿Qué te pasa? Tú estás todo raro. ¡Mírame! ¡Estás bugueado! Pásame la cámara. ¡Pásame la cámara! ¡Pásame la cámara! ¡No! ¡No me lo desmugeas! ¡Güey! ¡Cómo lo desmugeamos! ¡Tiene la puerta! ¡Tiene la puerta! ¡Tiene la puerta! ¡Ah! Lo mejor es por la puerta, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Dead? ¡No! ¡Ah! 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 A ver cómo se ve este video! ¡Perdimos a Nef! ¡NEF! No, ¿qué se va a ser los media de video? ¡Los media, va a ser los media! ¡Vaya mierda de video! ¡Los media, güey! ¡Los media, los media de Nef! ¡AHHHHH! ¡AHHHHH! ¡Ah! ah si son los bloopers como entonces estoy al final wey si loco a ver dale vamos a probar algo nuevo que conseguiste a ver pruébalo con charlito a ver hola soy charlito y esto es jacca nooo estamos listos cuando? what the fuck? eh no uno a ver dime caire ai literalmente si son bloopers wey monete no mamet si nos pagaron si nos pagaron 100 for esta mammada indica ¡Increíble, güey! ¡Vámonos, arriba! ¡Nuevo día! ¡Contenido nuevo! Oigan, ¿y cómo consigo mi lámpara otra vez? Al siguiente día, creo. ¿No? ¿Sí? ¡WhatsApp! Güey, fueron 600 por nada, parvo. ¡45.000 vistas ocupamos! ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡Hala, miren! ¡Eh, huevón! ¡Levántese, verga! ¡Lo rompiste! ¡Lleva la cámara! ¡Oye! ¡Ya no tenemos linternas, güey! ¡Ya, hijo de puta madre! ¡Ah, mira, aquí hay una torre más cerca! ¡Bueo, hueo! ¡Eh, compren para el TikTok! ¡Compren para el TikTok, güey! ¡Y el baile! ¡Ande! ¿Valen baratos, no, los de estos? ¡Ande! ¡No tenemos feria! ¡500, creo! ¡500, el puto baile! ¡Ah, la verga! ¡Sí, está bien caro, güey! ¡A la verga! ¡Ábranos! ¡Está bien caro, ¿verdad? ¡Ok, chicos! ¡Primer día de tres! ¡Ahora ocupamos 45.000 visitas! ¡Algo que tengas que decir, Aldo! ¡One day or day one! ¡Dead, dead, dead! ¡Grábame, grábame! ¡Ah, espera! ¡Hace que llegamos! ¡Sí, güey! ¡Está bien caro los pinches TikToks, güey! ¡Mejor nos compramos el kit de mi alegría! ¡De ese TikToker! ¡Grábame, grábame, grábame! ¡Bringen, brinquen, brinquen, brinquen! ¡Guay! ¡Ya viste que hice 100.000 likes para más videos, chicos! ¡Lo podemos lograr, gente! ¡Same a ver su botón de like! ¡Qué pendejo! ¡Esto es roño, man! ¡Ay, esto es otro mapa, eh! ¡Sí, sí! ¡Estamos ahora en otro mapa, eh! ¡Aca, ¿dónde? ¿En qué cosas? ¿Aca escucho cosas, eh? ¿Es una cafetería? ¡Igual no tengo mucha pila, eh! ¿Cuánto tenemos? ¿Qué es esto? Sueles que grabar como sangre, pues... ¡Ajá! Hay que guardar para los Pukis Estoy guardando la... Guarda la vitamina Guarda la vitamina ¡Oh, mira! ¡Una calaca, güey! ¡Grábame, grábame! ¡Grábame! ¡Una calaca! Acabamos de encontrar ¡Una calaca! ¡Al parecer, es el antiguo dueño! ¡Una calaca! ¡Una calaca! ¡Una calaca! Güey, ¿tú sabías que aquí antes era un cementerio? Aquí antes era semen ¡A verga! ¡En serio! ¡Mira, ahí para abajo, güey! Vamos para abajo, siempre da más miedo, ¿no? ¡Ay, güey! ¿Qué verga es esto, pa? Ahí después del techo No se vayan a ocupar a largo, güey ¡Buen punto! ¡Cuál techo, cuál techo! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok Verga, esto sí es como más del laberinto, loco No queda 40% de mi grabación ¡Ay, cabrón! ¿Ay, cabrón? ¿Ay, cabrón? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Asesino! ¿Por qué? ¡Asesino! ¡Sin evidencia no hay sentencia! ¡No hay nada, eh! ¡No hay nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, mira! ¡Acá hay para bajar! ¡Aquí hay para bajar! ¡Ah, ok, güey! ¡Ah, ok! ¡Estamos llegando aún más abajo! ¡Vamos al del terpenso de abajo! ¡No, pero ahí hay un pinche hoyo, güey! ¡Ya tengo mucha de... ¡Ya no tengo mucha de la izquierda! ¡Ya no me salgo ahí! ¿Cuánto queda? ¡No! ¡Hay que guardar para... Para algo spooky, güey! Porque si no... ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡No mames! ¿Se vio algo, no? ¡No sé! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo miedo! ¡Güey, es un puto laberinto! ¡Pues hay que seguir bajando al parecer, güey! ¡Si no, no vamos a encontrar nada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, verga! ¡Ayuda! 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 ¡Tranquilo! ¡Ayuda! ¡Tranquilo! ¡Suéltame, puto! ¡Lo electrocuteé! ¡Ah! ¡Lo electrocuteé! ¡Corran! ¡Corran! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Lo electrocuteé! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿A qué salen a subir? ¡Ned! ¡Nooo! ¡Ned! ¡Suelta la cámara! ¡Ata! ¡Puto! ¡Me dio! ¡Adiós, Ned! ¡Adiós! ¡Ya no! ¡Corre, lo electrocuteé! ¡Corre! ¡Corre, Ned! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Nef! 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 ¡Amigos! ¡Creo que acabo de perder a todos! ¡Puta, güey! ¡Me quedé sin... ¿Hola? ¡Nef! ¿Hola? ¿Por qué dejé de escuchar? ¿Hola? ¿Se me bugueó el audio? ¿Pero si me escuchan ustedes? ¿What? Si se me chingó como el audio del OBS, güey. No sé qué sea. Verga, loco. No escucho nada, güey. Y se me... Y es que hace que se fue, güey. Es el pinche programa tu pendejo. ¡Aguanten, papus! ¡Ay, verga! ¿Qué? Se me acaba el oxido. ¡Oh! Esperen, siguiente. Ahorita intento arreglarlo. Rápido, puto. ¡A ver, déjenme ver si puedo arreglar el audio. ¿What? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? Creo que... ¿Hola, hola? Ese está raro, güey, como que se me buggeó este pedo, pero ojete, eh. ¿Ya? Pero es que yo no escucho nada. ¿Hola, amigos? No escucho nada, güey. Ah, ahí está. ¡Ah, la verga! ¡Me lo había buggeado, güey! No mames, el juego me buggeó bien ojete el audio. Amigos, el juego me buggeó bien ojete el audio, güey. Creo que es parte del miedo inmersivo, cabrón. Sí, 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 te quita el audio del juego. Lo tenía siempre por atrás, güey. No mames, qué horrible. Vamos a ver cómo quedó esta joya. Con cariño, Lady Gaga, chúpame la riata. No mames, vamos, vamos. Fue el chamo, co chat. ¡Cállate, chico! ¡Chicos, primer día de tres! Ahora ocupamos 45.000 visitas. Algo que tengas que decir algo. Like y suscríbete. Un día o día uno. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ya viste que hice aquí? 100,000 likes para más videos, chicos. Lo podemos lograr, gente. Spamear ese botón de like. ¿Qué? Acá escucho cosas, ¿eh? ¿Es una cafetería? Igual no tengo mucha fila, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? ¡Instrame, inscrame! ¡Instrame! 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 Acabamos de encontrar una calaca. Al parecer, es el antiguo dueño de una calaca. Calaca. ¿Tú sabes? Aquí antes era semen. El corte, güey. El corte, güey. ¡Holo, virga! ¡No, virga! ¡No, virga! ¡No, virga! ¡Váyanse con la cámara! ¡Váyanse con la cámara! ¡Váyanse con la cámara! ¡No, virga! ¡Corre, corre, corre! ¡Me vayas con la cámara! ¡No, virga! ¡Amigos! ¡Se nos acabó el... ¡Quince mil! ¡Quince mil! ¡Estuvo bien! ¡No estuvo mal! ¡No, virga! ¡Quince mil, güey! ¡No, virga! ¡No, virga! Tenemos tres días más. Bueno, dos, ¿no? No, tenemos que ir al otro juego. ¡Uno más, uno más, uno más! 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 ¡No me puedo mutear! Eso es cierto El zapollío No fui yo, güey Oigan, ¿y la cámara? ¿Amigos? Ah ¿Qué salió? What the fuck What the fuck What the fuck Hola, Alberto, un saludo Ese pinche Beto Despierta, dormilón Dormilón Dormilón, despierta Hola Amigo, por favor Agarra la cámara Que esto va a ser nuestro pinche despegue a la fama Es mamá Hola, niños Es mamá Saquenme de aquí, por favor ¡Grabbe, grabbe, grabbe! Hola, futuros hijos Les habla su papá Solo para decirles que voy camino a casa de su mamá Para pegarle un culiadón Pero... ¡Grabbe, grabbe, grabbe, grabbe! ¡Grabbe, grabbe, grabbe! ¡Grabbe, grabbe, grabbe! Hola, niños Soy mamá Me acabas de ver guiar Ok Ok Brinquen, 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 brinquen Brinquen Estoy desbullado, estoy desbullado Güey Vamos A sacar Esas vistas ¡Gah! Espera, no tenemos lámparas, güey Continuamos Con la aventura El día de hoy Vamos a sacar las vistas Nos ocupamos 45,000 ¿Qué onda? ¿Listo? ¡Listo! 45,000 Mira, que hay un rollo No, a los hoyos ya no Sí, pero en el hoyo es donde estaban Me da miedo que me vuelva a buggear el audio, eh ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, pues! ¡Grabbe, grabbe, grabbe! ¡Ey! ¡Grabame, Dead! ¡Grabame! ¡Puto! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Dead! 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 ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Dead! ¿Qué? ¡Dead! ¿Qué? ¡No, mami! ¡No, mami! ay cabron mandando a nuestro compañero y la chingadera no se trabajo a ver uy me fui le rio puto taser bugueado de mierda no salia el puto taser se quedaba bajo del piso ay cabron ya fuga fuga culo no nos podemos ir todos si lo estaba sacando pero se buguea pendejo entiende no nos podemos ir todos ya no tengo grabación igual como se nos sacaba la puta grabación pendejo eres un idiota toma mujer ay con el desfrubilador jaj jaj mueve vivir A ver, te hiceame Usualmente yo te hiceo ¿Qué se siente? Tu pendejo, mira Guárdalo y desguárdalo Dele play No, no, no Play Hola futuros hijos, les habla su papá Solo para decirles que voy camino a casa de su mamá Para pegarle un juliadón Hola niños, soy mamá Me acaban de ver ya Con la aventura El día de hoy Vamos a tratar de pegar las vistas Ocupamos 45 mil ¿Qué onda? ¿Listos? Listo ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por qué te lo vi! ¡No, no, no! ¡A la merga, a la merga! ¡No, no, no, no! ¡Ay, la m****! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí hay otro ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No mató! No nos podemos ir todos, Néstorí. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Pete de co... A la verga. Pinche gente amarillista. Casi lo logramos, güey. Somos la eminencia de la creación de contenido, calma. La eminencia para ti se dice madre, güey. ¿Entonces qué? ¿GGs? GG, sí, sí, sí. Pues GG, amigos. Va, 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 va. ¡Pero duerman! Va, 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 va. El text del novio. Eh, creo que ajustamos... Ay, no nos ajustamos el... Creo que sí, eh. El text del novio, sí, sí. No, nos sacamos un baile, creo, eh. Sí, creo que nos alcanza el de 300, güey. Güey, ¿sólo ocupamos? Y un buen ticto que el día de hoy. ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? El que lo haga... Hace cuenta que lo tiene que agarrar uno. Que lo agarre en F, que lo agarre en F. Oye, ¿y el Taser, güey? Pásamelo, papu. Qué grande. Ahora, a ver, ¿baila? ¿Y cómo bailo? No mames, es que ese es el puto baile de 300, güey. Ey, Raspelon Prime. ¿Qué, qué? ¿Qué queremos que nos consiga, eh? No mames, ¿qué? Es que... Es que... Es que... Güey, eso costó 300. Estaría bien grabar un linchamiento, ¿sí? Con permiso. Con permiso. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Charlitos. Tengo 22 años. ¿Y tu novio cómo se llama? Kimberly. Se llama... Kimberly. Loaiza. No va a decir su edad, no va a decir su edad. Ok, a ver, esperen. Vamos, corte, corte. Tienes que mandarte un nombre de hombre, porque, pues, sí. Jaimico. Jaimico, ok. Va, repite. Vale, pues, estamos aquí con Carlos y... Jaimico. Jaimico. Espero que disfruten de este tag. Básicamente, tenemos solamente tres preguntas. La primera es... ¿Por qué son putos? Disfruto. Disfruto. ¿Disfrutas qué? Disfruto. Disfruta los rosones de veras que le doy por el culo. ¿Cómo la ve? ¿Y fue algún pedo? No, no, no. Ok, ok, cabrón. ¿Quieren decir algo? Último. Miren, última cosa. ¡Arriba, gays! ¡Eso, hermana! ¡Vamos, chicos! Siempre te odié, siempre te odié, puto. ¡Siempre te odié, pendejo! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y no durmiera? Sí. Pero cuando nos hemos ido y regresado. ¡Ah! Lo hice por mí. Por Jaimico. ¿No vas a conseguir una mierda de vistas eso? Sí, ahí va a ser el hit del momento. ¿Qué pasó, güey? Tranquila. No hay nada. No hay nada, ¿sí? No hay nada. No puedo siquiera, su puta madre. El último que llegue es gay. Como los del TikTok. ¡Vámonos! ¡Hijo de tu! ¡No soy gay! ¡No soy gay! ¡No soy gay! ¡Ahí el bebé! ¡El bebé es gay! ¡El bebé es gay! ¡Eco, vamos a grabar el tag del novio y un buen TikTok el día de hoy! ¿Cómo baila? Baila. ¿Cómo bailo? A salvo. No puedo. ¡No puedo! ¡Dime, vaquero! 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 ah es que esta pasando aqui graba como gilita o que? vamos a grabar el tag del novio hola como estan? no mames nos esta yendo yendo este video nervioso me llamo charlito tengo 22 años y tu novio como se llama? kinderly ko lo hide no va a decir que 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 no. a ver esperen Jaimiko jaimiko jajaja janiko espero que disfruten de este tag basicamente tenemos solo 3 preguntas la primera es por que son putos jajaja disfruto Disfruto Disfruta los ratones de veras que le doy por el culo Como la bebia, pa' algún pedo Ok, ok, cabrón Arriba, gays Eso, hermano Amigos No llegamos a las vistas Verga, güey Fue la decadencia de nuestro canal, güey Sí, ajá Ay, pendejo A ver qué pasa en el tercer día, quiero ver Si no llegas No mames Verga, güey Canales de decadencia, güey Morimos de tristeza, güey Nos matamos Nos suicidamos Ah, solo fue una pesadilla No mames Mi taser, güey No Mi puto Taser, güey Ya me creció la verga Ya me creció la verga Ah, su puta madre, güey Sí, güey Pinche gente homófoba A la verga Ah, me duele Ah, me están dando esos dolorcitos Que te da risa, güey Listo Listo A la verga No sé, güey Sentía como un dolorcito aquí Pero me daba risa, güey Porque estaba haciendo O sea, no era dolor, dolor Nomás era como Buenas noches, Álvaro Espero y se lo tengas Un lindo stream Y, buena noche Bye Güey A la verga Ya Ay, che Eso aquí me da risa, güey Ahí estamos, pa' Está bien verga, güey ¿Qué? ¿El jueguito? Pensé que estaba yo El jueguito está bien verga Sí, está bien chido, güey Es que lo chido es como graba las cosas Y se ven todas culeras Los cortes le dan toque Sí, sí, sí Los cortes culeros A mitad de palabra ¿Qué sigue? ¿El, el, 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 nosotros, ah? ¿Nosotros? Sí Ya lo estoy abriendo ¿Nosotros? ¿Eres? ¿Y, ey? ¿Eres? ¿Y no? ¿El Hot Wheels se jugaba mejor con teclado o con control? ¿Cómo que nosotros? ¿Qué verga estás diciendo? Natalia, es que es su cumpleaños, t-shirt Sí No es su cumpleaños No es su cumpleaños No me cumpleaños No me regaló nada Feliz cumpleaños Sacando en cara, güey Porque le dije que no quería nada Y se la creyó Por humilde Ay, pues sí, güey No me hace mamás ¿Qué, Natalia? No, ahí ya Yo sí le había, sí Le hubiera dicho Quiero Muy bien, sí, que quiero Quiero una Dyson Y ya Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué? Finche timing ¿A quién le pusieron ese el otro día a la Alba? No, güey No, güey No, güey No, güey Deja de llorar, maldita puta Así es cierto A la virgen Entonces el Y compré el Game Pass ¿Del qué? Nunca lo había hecho ¿Del Hot Wheels? No sé A mí no me dejó abrir el Game Pass No sé ni por qué Ah Había una actualización Lo descargué Lo borré Lo volví a poner ¿Cómo lo ven, gente? Streamers comprando Game Pass Para no comprar los juegos Viejo, viejo Pero sí lo compré Qué triste Oye, pero ¿No se quería hacer reembolso, viejo? El Game Pass Ese juega mejor Con control o teclado Y les preguntó algo muy cierto Lo averiguaremos Yo creo que yo jugué con el teclado la vez pasada No, dice Coge un mando y relájate Dice que es mejor con este, güey Verificando dependencias ¿Qué es eso? Por ejemplo, hay dependencias emocionales, ¿sabes? De gente que no puede A ver Sí, pero a mi compu ¿Qué le importa? ¿Sabes? Verga Aldo, Aldo, Aldo ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué onda? Fucking mean Fucking mean Ok, chavales Entonces, ¿qué? ¿Cuántos somos? ¿1, 2? Natalia, Natalia Vande, vande ¡Skeler! Vamos a 6 por ahora No, ya no Porque